Camino hacia la Bocana con luna llena. Esta inmensidad plateada golpea mis costados. Brilla en el lomo de las olas y retumba. Aparecen pálidos los recuerdos ante su imagen. Vienen los pájaros a comer de su mano y tú no puedes verlos. Mientras el misterio se guarda en una concha, llega del tumbo el rumor de su voz. Llega como una fina lluvia a mi playa desierta. Llega y solo me queda agradecer su infinita salud, su infinito amor, su infinita sabiduría, su infinita riqueza. Soy el guardián de mi cuerpo y de mi alma en esta isla del Pacífico. Vigilo la sal, el azúcar. Ves como jarras, pargos, de vez en cuando un robalo. Cultivo semillas que luego trasplanto. Hace años dejé los paraísos artificiales. Un vaso de agua al levantarme, una taza de café es suficiente. Mantengo el alma alejada del ruido, de las pláticas banales y los placeres mundanos. Más he seguido atentamente el camino de la ballena. Nado en el estero con una estrella de mar en mi palma. Nado siempre a favor de la corriente. Observo el mar desde la playa. Si mi amor fuera como esta inmensidad. Si tan solo mi cuerpo se alimentara de tus besos. Si tan solo con nombrarte se apagara mi sed. Llegas sonriente como la ola preferida del mar. Llegas como un trino en la rama del alba. Y soy tu siervo, tu amante, tu protector. Soy un ciego por voluntad de tu amor. Escuchas el sonido de las olas. Escuchas esa inmensidad que grita constancia. ¿Acaso oyes la paloma que canta en el palmar? Que repite como un caracol la palabra aguas. Pero no escuchas. Pero no sabes que la piedra cayó dos veces en el mismo lugar. Parado frente al alba, un viajero lleno de ilusiones se hace a la mar. Imagino, de tantos viajes llega la sabiduría, la sensatez, la prudencia que da siempre con el acierto. Se convierte el libro en un faro para navegantes. Recorres las islas, archipiélagos en busca. Luego te quedas inmóvil y la quietud vuelve. Vuelven los años cuando fui hombre con H mayúscula. Cuando atravesé los desiertos convertido en camello. Cuando superé en la batalla mi apellido. Ahora soy un niño que brinca en un pie bajo la luna. No tengo más respuestas. Solo una cuerda de saltar en manos de niñas distraídas. Y yo intentando, tan solo intentando, saltar al centro del vacío. Pero cuando parar la carrera en busca del oro. La riqueza que te llena con un vacío de éxito. La incapacidad de enfrentar la vida. La muerte que entra por la puerta como una reina y se ríe de tu oro. Y la riqueza espiritual. Y disfrutar de un amanecer, de una canción o caminar descalzo sobre la playa. ¿Dónde quedó entonces la sabiduría de los años? La humildad, todo lo vivido. Escucho en la maca el canto de las gaviotas. Escucho el canto de las sirenas amarrado a mi silla y transcribo. Estoy echando raíces cual mangle en esta orilla salitrosa. Flota la rosa del mar en medio de la corriente. Se mantiene abierta con sus pétalos azules. Anclada muy adentro en mis pupilas, sigo aferrado al talle de su cintura. Viviendo en esta orilla de sus muslos, amándola con todas sus espinas. Por eso construí la casa cerca de la bocana. Por eso ella es la metáfora de mis días. No tengo dudas. No tengo miedo. Cuidé mi cuerpo y mi alma. Amé como una maestra de mis carnes. Viajé hasta llegar al corazón de los árboles. Y soy feliz. Y tengo sueños. Y estoy agradecido con mi diosa. Es un buen día. Estad en Diario TV Multimedia 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 A continuación, Chiapas al cierre Estad en Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prisión preventiva a padres de menor que agredieron a una maestra de kinder en Coautitlán, Iscali! En panorama internacional, devastador tornado en Milán, Italia. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Radio Palenque y a nivel nacional Salario Rosa, Barbie y legado Cedomex son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, qué gusto saludarlo. Ya viernes cerrando una semana más, por supuesto, con el tema informativo acá en Diario Media Group. Soy Efraín Meneses. Como le decíamos, si nos acaba de sintonizar, quédese los siguientes 60 minutos a través de estas frecuencias con lo más importante, por supuesto, de Chiapas, de México y el mundo. Obviamente, también estamos en las plataformas digitales. Pongo a su disposición las cuentas para que usted nos siga, nos comparta, nos retuitee, nos haga llegar todos sus comentarios. Estamos en Twitter, estamos en la plataforma que usted usa mucho, obviamente, estamos en la cuenta Diario de Chiapas. En el caso de Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si prefiere los videos, por TikTok, estamos en Diario de Chiapas, es la cuenta institucional. Obviamente, también estamos con Diario de Chiapas en Twitter, le decíamos, ahí está apareciendo en pantalla. Y contigo a todos lados, la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, 97.7 DFM en toda la zona metropolitana, municipios cercanos, parte de San Cristóbal, a través de Radio Naranjo, la voz de Barrio Zaval. Y, por supuesto, también hoy ya a través de 103.7 DFM, Radio Palenque, allá en Palenque. La radio del diario en Palenque, así es que un saludo especial a toda la gente que ya nos sintoniza en 103.7 DFM. La zona norte del estado, bienvenidos a todo el equipo de Diario Media Group. Y, por supuesto, esta gran frecuencia, 103.7 DFM. Quédese con nosotros y el día de hoy, el hashtag que queremos hacer tendencia juntos es precisamente Radio Palenque. Esperamos sus comentarios y, obviamente, con eso vamos a comenzar, porque tenemos, primeramente, la editorial del día de hoy. Editorial del Diario de Chiapas. Lo que son las cosas en Chiapas añoran que Xochitl Galvez llegue para que pueda resucitar a un partido que tiene varios años desaparecido. Está tan grave la situación del PAN que ni un representante popular tiene la 68 legislatura local. De los ayuntamientos ni se diga, aunque su presidente presuma que en política nadie está muerto. Quizás haya mucha razón en ello, pues el claro ejemplo se tenía con el Partido del Trabajo, que en el 2018 estaba al borde del abismo. Pero debido a que se treparon al último vagón en una alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, hoy tienen seis diputados, muy por arriba incluso de partidos tradicionales como el PRI, que apenas tiene dos. Muy fácil sería que la senadora Xochitl Galvez venga a revolucionar las huestes del partido con su presencia en los próximos meses, pues ahora solo anda ocupada en recolectar las firmas que le exige el Frente Va por México para pasar a la segunda ronda. Esto de manera oficial, porque en la práctica se ha visto el despegue brutal a su candidatura, que el partido en el poder no sabe cómo parar esa vorágine. Hoy el liderazgo, si es que alguna vez lo hubo dentro del panismo, no se ve ni ha resurgido. El llamado que se hace a la sociedad civil para que participe en las tareas del instituto, es una bofetada con guante blanco a la misma población, pues si se alejaron fue precisamente porque les negaron la participación y las dirigencias se enfocaron a exprimir los recursos y a poner candidatos que no más no pintaban. Hoy en los eventos del Frente Va por México, califican el proceso rumbo al 2024 como una partida de dominó en la que hay que ir colocando las piezas de forma inteligente. Lo que pasa es que no sabe dónde agarrar prospectos que se animen a tomar el toro por los cuernos. Si para la dirigencia estatal el pan está vivo, pues seguramente así será. Pero no será por el trabajo que han realizado en los últimos tres lustros, ni en el presente, sino por una mujer que ha tenido valor para enfrentarse al presidente de México, como lo es Xochitl. Bien, y el día de hoy vamos a las noticias importantes, que sin duda la más importante para todo Diario Media Group es la inauguración oficial de las instalaciones de esta gran casa editorial en la zona norte, en la zona de Palenque específicamente, y por cierto, esta radio 103.7 de FM es la única oficialmente concesionada trabajando de manera regular en toda la zona norte y en la zona selva del estado de Chepas, y eso es muy importante. Y hasta allá se fue gran parte de esta gran familia, ya están nuestros directivos Gerardo Trodocautiño, Rogelio Trodocautiño, a quienes por supuesto le enviamos los mejores deseos, siempre una felicitación y sentimos orgullosos de ser parte de este gran equipo. Y hoy el gobernador del estado de Rutilio, Escandón Cadenas, estuvo inaugurando estas oficinas, estas instalaciones, la cabina de 103.7 de FM, la radio del diario, ahí en Palenque, y vamos a ver algo de lo que aconteció el día de hoy. Quiero reconocer a nuestro gobernador del estado, y hoy para nosotros es un gusto poder estar aquí y recibir a esta radio que nos va a ayudar a mantener ya la comunicación. Yo me sumo también a este reconocimiento a la labor del gobernador del estado, porque ha sido un gestor incansable de poder vincular a Chiapas y sus diferentes regiones. Y qué bueno que ya tenemos una radio chiapaneca, porque esto nos acerca con la capital del estado, nos da identidad como chiapanecos, pero aparte tenemos la oportunidad de escuchar con mucha claridad en toda la región las opiniones, los comentarios, tener conocimiento de la cultura, de todo lo que se da aquí en esta región que es tan importante. Salimos ganando todas las chiapanecas y los chiapanecos, y yo sé que va a tener mucho éxito esta FM 103.7. Gobierno de Chiapas Ahí está lo que se compartió ya hoy en redes sociales, y en unos minutos le platicaremos más a detalle de lo que aconteció ya, por supuesto, desde Palenque, por lo pronto nos vamos a la zona de los altos de Chiapas, nos vamos con nuestra compañera corresponsal, Yanet Hernández, ella ya está en la línea telefónica, y vamos a hablar también de temas amables, porque varios artesanos chiapanecos participarán en la conocida Fiesta del Sol allá en Chicago, en Estados Unidos. Yanet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Yanet, ¿nos oyes? Adelante, por favor, con tu reporte. Hola, sí, Efraín, muy buenas noches, un saludo tan ritual para informarles que artesanos de manos mágicas representarán a Chiapas y a México en Chicago, Illinois, en el encuentro artesanal La Fiesta del Sol del 25 de julio al 1 de agosto del 2023. Estos artesanos que irán a Estados Unidos son María López, Noé Tenorio Gómez y Oliverio Gómez Pérez. Este encuentro artesanal se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano, que preside Carlos Tortolero en Chicago, ciudad reconocida por sus ofertas culturales, artesanales y artísticas. Oliverio Gómez Pérez, originario del municipio de San Pedro Chenaló, originario de la Comunidad Santa Marta, dijo que tiene 15 años de ser artesano y ha ganado premios estatales y nacionales, y que ante las pocas posibilidades económicas que tuvo para continuar sus estudios, únicamente concluyó la secundaria y se dedicó de lleno al tejido, y él está impulsando ahorita 15 artesanas, y que lo único que busca es que se le pague y se le reconozca el trabajo que él realiza, y está orgulloso de ir a representar a Chiapas y a México con sus otros dos compañeros, que es María y Noé. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet, y sin duda, pues buenas noticias, pero exigen obviamente un trato justo, reconocerle su labor, su esfuerzo, y sobre todo, apoyarlos o ayudarlos. Así es que gracias, Janet, muy buena noche, hasta San Cristóbal de las Casas, y por lo pronto, vamos a temas de moda, porque también resulta que los tacos de cochito con tortilla rosa en honor a Barbie, que se estrenó apenas el día de ayer, ya están disponibles en la capital chepaneca. La euforia de Barbie llegó hasta uno de los alimentos más emblemáticos chiapanecos, que son los tacos de cochito, y es que como las niñas en esta taquería dicen, vienen a probar los tacos de Barbie. y yo les tengo todos los detalles. No cabe duda que el ingenio de los mexicanos es algo que nos caracteriza, sobre todo en los mejores momentos, y con el furor del estreno de la película de Barbie, los chiapanecos no podían quedarse atrás. Y es que ahora los tacos de cochito tienen un detalle que los hace diferentes, pues las tortillas son de color rosa, así como lo escuchaste, rosa Barbie. La verdad es que, pues todo está en tendencia, no en redes, ahorita todas las redes, con todo eso de Barbie, pues vimos que lo estaban implementando en otras ciudades, en otros estados, y se nos ocurrió, preguntamos con los subprovedores si nos podían apoyar con la tortilla rosa, hicimos varios experimentos hasta que quedara, con qué tipo de colorante, al final decidimos irnos por un colorante a base de betabel, para que no fuera dañino para personas que son alérgicas, y así fue como una vez que nos dieron el positivo. También somos una nueva generación a cargo del negocio familiar, donde ya no somos tan estrictos, ya no podemos estar tan rigurosos, tenemos que empezar con nuevas tendencias, nuevos tipos de dinámicas, y al ver este tipo de reacciones, nos da motivo para seguir implementando más cosas. La emoción de probar los tacos de Barbie es tanto de grandes y pequeñas, y es que la reacción de las personas que acuden a probar estos tacos, sin duda ha superado las expectativas. Sorprendió mucho ayer que vi circular la imagen en redes, me causó mucha curiosidad por saber cómo sabía la tortilla rosa, vaya, al final de cuentas era como si daban que va a ser dulce, va a tener algún sabor especial, y el contraste, digo, algo muy original, ahora con todo lo que se vive el día de hoy por la primera de la película, vamos. Los invito, ya escucho por ahí que van a estar hasta el día domingo, a que vengan, a que los disfruten, la verdad que para las niñas, para las no tan niñas, y para todos, de los saber fabulosos. Si tú no te quieres quedar atrás, lo mejor será que te apresures a ir, porque no estarán por mucho tiempo al tratarse de una edición limitada. A partir de hoy jueves hasta el domingo 23, en todas las locales, Panteón, Verosaba, Chiapas de Corzo, y Colonia La Salle, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para Diario Media Group, Carla Massa. Vamos a promocionarles, regresamos con más en Chiapas al Cierro. Al regresar, vamos a la perla del Soconusco con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. 97.7 La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999. 97.7 Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XH, GTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com 97.7 La radio del diario. Más música en tu radio. La radio del diario de Chiapas. La radio del diario. La radio del diario. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Vamos con Valeria Córdoba hasta. Hola Tapachula. Valeria, buena noche. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, qué gusto saludarle en este viernes tan importante en donde se llevó a cabo la inauguración oficial de la radio del diario allá en Palenque. A partir de hoy usted ya nos podrá sintonizar a través de la 103.7 FM de Palenque. Y bueno, es de esta manera como se conecta la zona metropolitana, el Soconusco y la zona de los Altos. Enhorabuena por este gran paso dado. Y ahora sí, vámonos de lleno con las noticias porque desde aquí en la frontera sur tenemos bastante información. El Instituto Nacional de Migración este jueves deportó a 88 menores de edad no acompañados desde Tapachula hacia Guatemala. Los jóvenes, entre 13 a 17 años de edad, fueron trasladados vía terrestre a bordo de autobuses desde Tapachula con destino al Puente Internacional Rodolfo Robles, a través del cual ingresaron a territorio centroamericano para ser recibidos en el centro de recepción de retornados ubicado en Tecún, Umanza, Marcos. El Departamento de Migración en Guatemala informó que los menores recibieron atención desde la Unidad de Atención y Protección de la Niñez y Adolescencia de manera conjunta con la Secretaría de Bienestar Social y Procuraduría General de la Nación. Después fueron trasladados hacia Casa Nuestras Raíces en la ciudad de Quetzaltenango. Entre los 88 niños y niñas, uno resultó positivo a la prueba de COVID-19, por lo que de inmediato fue aislado para la seguridad de todos los demás. Los menores fueron asegurados en los últimos días en tránsito por el sur de Chiapas, lo que demuestra la alta incidencia de niños que viajan en condiciones adversas y sin acompañamiento de sus padres o algún adulto de su núcleo familiar. De enero a la fecha, el gobierno guatemalteco ha identificado, escuche usted bien, a 727 niños y a 304 niñas en ruta por el sur de México que fueron repatriados al país centroamericano. Estos suman un total de 1,031. La deportación se hace medio de medidas estrictas para el no uso de estaciones migratorias o estancias asociadas en México luego del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó más de 40 muertos. En el caso de las personas que viajan no acompañadas y no pasan de los 18 años de edad, la atención debe ser inmediata y canalizarlos hacia su país de origen ante la vulnerabilidad que tienen en países ajenos al suyo. Sin duda alguna hay que hacer todo lo necesario para proteger a estos niños que lamentablemente tienen que salir de sus países en búsqueda de una mejor calidad de vida y lamentablemente lo tienen que hacer solos. Bueno, hasta aquí esta información. Seguimos en la perla del Soconusco, pero ahora nos vamos con el tema de las lluvias. Y es que debido a esto ha habido un incremento en los accidentes automovilísticos. Rafael Echuga tiene toda la información. Ante las fuertes lluvias registradas en la región del Soconusco, autoridades de transporte pidieron a conductores del volante respetar los señalamientos viales y manejar con precaución para evitar accidentes automovilísticos. Se conduzcan con precaución que la velocidad debe ser moderada conforme al reglamento de tránsito, si es en la ciudad, y conforme al reglamento en carreteras federales, si es en este caso transporte federal. Es una recomendación a todos aquellos que, por favor, hagan conciencia que lo que transportan son seres humanos y está en riesgo la vida de cada uno de ellos. Se informó que se tiene un reporte de un aumento del 15% de accidentes viales durante esta temporada de lluvia, los cuales tienden a incrementar en carreteras costeras o internacionales, en los municipios donde se registra el mayor número de precipitaciones. Yo creo que aumenta un 15%, creo que aumenta un 15%. En la temporada de lluvia siempre hay un porcentaje elevado de accidentes, por lo mismo de la nubicidad, por lo mismo de que las lluvias lleguen a tapar la visibilidad, pero el exhorto es efectivamente que se conducen con precaución. Piden a los conductores manejar con las medidas correspondientes y evitar los excesos de velocidad durante estas lluvias. Desde el diario TV Multimedio Tapachula, Rafael Lechuga. Ya para finalizar esta sección nos vamos a trasladar hasta el municipio de Tuzantán y es que el alcalde de esa localidad tiene problemas con otra comunidad. Ahora el alcalde está construyendo una carretera y derribando cientos de árboles en área donde rara vez circulan automóviles. Los habitantes del cantón Los Sauces han señalado que este mal alcalde ha estado construyendo un tramo carretero a pesar de que apenas hay vehículos que transiten por allí. Además, ha derribado más de 100 árboles en el proceso a pesar de que la construcción solamente abarca unos cuantos metros pues ya ha causado un gran daño ecológico y ni siquiera está terminada. Se sospecha que esto se debe a las ganancias económicas que el alcalde espera obtener de la obra. Los lugareños han afirmado que no era necesario reconstruir ni ampliar ese tramo carretero ya que no tiene un tráfico significativo ni beneficia a la comunidad cuando realmente hay otras obras de mayor magnitud que sí son necesarias. En cambio, pues han pedido en repetidas ocasiones que se realice el desasolve y la limpieza general del río Isla Mapa ya que representa un peligro para quienes viven cerca de sus márgenes. Concluyeron que esto sí es una verdadera prioridad para la seguridad de la comunidad. Y bueno, pues parece ser que el alcalde Baniobet no escucha la ciudadanía y solamente realiza obras que son a beneficio propio ya que recordemos que también está construyendo un panteón en terrenos de unas canchas deportivas aún con pues el desacuerdo de la ciudadanía e incluso de la ley. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que se genere con respecto a este tema y estaremos dando puntual seguimiento. Hasta aquí vamos a dejar las noticias el día de hoy. Gracias por cerrar la semana con nosotros y nos vemos y nos escuchamos ahora también ya en Palenque el día lunes. Gracias a Valeria Córdoba, por supuesto el lunes la escuchamos y la vemos con más información. Por lo pronto retomamos el tema de Barbie y esta premier que fue el día de ayer y es que también ya hay Pozol Rosa inspirado en esta franquicia. No me lo van a creer pero es que ya se los decía la creatividad de los chiapanecos ha superado expectativas con el estreno de la película Barbie y ya les he traído varios reportes de todo lo que hemos probado de color rosa y en esta ocasión no podía faltar la bebida de los dioses y la bebida de Barbie. Por si no fueran suficientes productos los que hemos visto llenarse de rosa a causa de la euforia de la película de Barbie que acaba de estrenar, ahora una de las bebidas tradicionales más importantes de Chiapas se tiña de rosa para convertirse en el Pozol de Barbie. El Pozol Rosa surgió de acuerdo a la tendencia, ya ve que ahorita todo es moda y entonces se le ocurrió a mis patrones, va con la tendencia acerca de Barbie entonces surgió esa idea de hacer el Pozolito Rosa y pues mucha gente lo está pidiendo está basada en el Pozolito Blanco y se le pone el color rosa. Sorpresa, emoción y curiosidad son algunas de las reacciones que han tenido propios y extraños por este peculiar color del Pozol que sin duda ha superado las expectativas. Hay mucha gente que se admira, dice ¿qué onda con el Pozol Rosa? Hay quienes que le entra la curiosidad de probar el Pozol Rosa, pues no tiene nada de otro sabor, simplemente es el colorcito y pues se ve bonito. Este Pozol Rosa estará en todas las sucursales de esta conocida taquería en Tuxtla hasta el próximo 31 de julio y lo puedes pedir con azúcar o sin azúcar para disfrutar y resaltar su sabor. Así que la próxima vez que quieras refrescarte con la bebida de los dioses aprovecha para probar este Pozol Rosa. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Pozol Rosa, ¿cómo ve? Bueno, vamos a Corte Comercial y regresamos con más en Chiapas a Sierra. Después del corte tendremos la información nacional. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio, 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Diario de Chiapas Media Group. Estudias comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta dos minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia arroba diario de chiapas punto com y espera muy pronto una respuesta. Gracias por seguir con nosotros en la radio del diario, por supuesto en Tuxtla Gutiérrez y toda la zona metropolitana y también allá en Palenque en 103.7 FM el día de hoy, ya desde el día de hoy. Gracias por estarnos sintonizando y a la gente que nos ve en las plataformas digitales estamos en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y vamos con información importante ahora hasta la meseta comité que allá se encuentra nuestra compañera corresponsal, Adivet Morales, y es que se dice que Comitán está con un buen nivel de salud en la entidad. Vamos a reporteada. ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Efra? Muy buenas noches. El día de hoy el secretario de Salud de Chiapas, el doctor José Manuel Cruz Castellano, junto con la edil de Comitán, María Antonio Villén Domínguez, recorrieron hoy el hospital materno infantil con el fin de constatar y garantizar que la nueva infraestructura esté funcionando al cien por ciento a beneficio de la población de la región de la meseta comité Catojolabal, indicando así el funcionario de salud en el estado. El equipamiento es moderno y tiene alta tecnología para la atención de mujeres y niños, principalmente en el área de parto humanizado. Durante su visita en Comitán, el médico encargado de la salud en Chiapas destacó la gran inversión que se hizo a este municipio, no solo con el hospital materno, sino que también con el hospital María Ignacia Gandulfo, abundando que el gobernador del estado de Chiapas, Rutil Escandón Cadena, le siga apostando a la salud de los chiapanecos, y junto con el presidente municipal de Comitán, María Antonio Guillén Domínguez, transformaron los nosocomios de este municipio de Comitán, que también beneficia a otros municipios de la región, resaltando que este municipio cuenta con un banco de sangre autónomo y es el único en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Gracias, Ada. Buenas noches. Sí, estamos viendo todo este equipamiento. Qué bueno que se hace esto allá en Comitán, sobre todo cuando tiene antecedentes de hace muchos años, ya más de dos décadas, de estos incidentes lamentables de tantos bebés fallecidos allá en la zona de Comitán, ahora ya es otra realidad. Tienen diferentes nosocomios como este, ya muy bien equipados para evitar estos altos índices precisamente de mortandad. Gracias, Ada. Buenas noches. Gracias a nuestra corresponsal, Adibet Morales. Vamos a otros temas, porque resulta que hay más interés por adquirir un crédito hipotecario. Entre la población hay mejores expectativas respecto al futuro económico del país a corto y mediano plazo y con ello también más confianza e interés por adquirir un crédito hipotecario. Esto según los últimos resultados de la encuesta de necesidades de crédito y vivienda correspondiente al segundo trimestre del 2023. Y es que de acuerdo con este indicador, las expectativas para adquirir un crédito hipotecario para comprar una vivienda se ubicaron en 51.3 puntos, 3.7 unidades más que el trimestre anterior, su nivel más alto desde el primer trimestre del año 2021. Y es que también la población refiere más interés por adquirir un crédito para comprar un terreno, lo que demuestra la confianza en el entorno económico. Sobre estos resultados, el Infonavit destaca que en general las expectativas por adquirir una vivienda fueron mayores que las de un terreno. Y esto porque más personas consideran que los precios de las casas van a aumentar en los siguientes 12 meses. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a otro tema. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, acá muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, él está en la zona metropolitana. Y es que resulta que otro susto más para unas personas, un grupo armado hizo de las suyas, los levantó, como se dice por ahí, un par de horas. Y bueno, vamos al reporte. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, platícanos, por favor, ¿qué pasó? Buenas noches, Alfredo, sí, el caso se dio en el municipio de Huimanguillo, en el poblado conocido como Francisco Rueda, en el estado de Tabasco. Esta situación, se sabe que dos personas, dos jóvenes, que se encontraban afuera de su vivienda platicando con otras amistades, fueron interrumpidos por un grupo armado que llegaron encapuchados, los subieron a las dos personas, a Jesús Francisco N., de 21 años de edad, y a Roberto N., de 22, a quienes los obligaron a subir una camioneta, según sabemos, por parte de las autoridades de Tabasco, y posteriormente se las llevaron. Pasaron varias horas, casi 10, 12 horas desde que pasó ese acontecimiento, comenzaron la búsqueda a sus familiares sin dar con el paradero de ellos. Posteriormente se levantó la denuncia por parte de la familia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y esta situación derivó a que se iniciaran las búsquedas coordinadas con los estados de Veracruz y de Chiapas. Finalmente, pasadas las 24 horas del levantón, terminaron siendo encontrados estas dos personas, fueron halladas en los límites de Tabasco y Chiapas sobre la carretera Ocoso-Cuautla y las Chiapas. Las dos personas presentaban signos de violencia, signos de tortura, sin embargo, estaban con vida. Fueron encontrados al interior de un taxi mismo que fue asegurado por la Fiscalía General de Tabasco, mientras que las dos personas heridas fueron llevadas al hospital en donde se espera que puedan recuperarse satisfactoriamente. Sin embargo, la situación ha dado un giro completamente, ya que se presume que estas dos personas levantadas en un secreto a voces entre la ciudadanía tienen que ver con acciones ilícitas que realizaban estas dos personas. Al parecer, presuntamente, asaltaban a migrantes y los violentaban. Entonces, puede que la línea de investigación esté basada en que este grupo armado se trate de un grupo de autodefensas que pudo haber causado este revuelo en el estado de Tabasco. Sin embargo, ya las autoridades correspondientes serán las que investiguen el caso y se determine qué va a pasar y si se puede dar con este grupo armado que levantó a estas dos personas. Caray, situación compleja, Edgar, vamos a estar pendientes sobre todo porque tiene que ver con temas de seguridad. Gracias, Edgar, buena noche. Gracias, Edgar. Ahí está esa situación y también en ese contexto las Madres en Resistencia realizan la búsqueda de Edwin. Vamos a conocer esta historia también. El día de hoy, de nueva cuenta, integrantes del colectivo Madres en Resistencia salieron a un predio de la capital chiapaneca para buscar indicios de Edwin Alejandro. él desapareció desde hace siete meses. Sus familiares se encuentran desesperados, no saben aún nada de él. Luego de que no han recibido respuesta por parte de autoridades tras siete meses de la desaparición forzada de Edwin Alejandro, familiares e integrantes de Madres en Resistencia salieron a realizar una búsqueda de campo en un predio de la capital. Nosotros realmente somos las familias de Chiapas que nos quitaron a nuestras hijas, nos las asesinaron vilmente y que gracias aquí al Estado de la Fiscalía que ha manipulado y ha hecho todas estas omisiones y las dilaciones en las carpetas es como estamos hoy en día caminando aquí. Porque si la Fiscalía hubiera hecho un buen trabajo no estaríamos como locas de salir a tomar las calles. Es importante de que se aclare qué pasó y que vean que en Chiapas sí está pasando, de que sí están desapareciendo, están asesinando, sí, no estamos libres de violencia, de la inseguridad, seguimos igual, sigue siendo la misma porquería que lo quieren tapar. Esta es la segunda búsqueda de campo que ellas realizan, la primera fue en el municipio de Berrio Zaval para tratar de dar con el paradero de Casandra Isabel sin obtener resultados positivos, búsquedas que aseguran han sido simuladas por parte de autoridades sin los requerimientos necesarios y llenas de anomalías. Y deje de simular porque solo llevaron una pala, una varilla y un dron y una hora de búsqueda. Realmente no, queremos una búsqueda externa, una búsqueda fuerte y eso lo vamos a hacer. Nosotras estamos pidiendo ayuda de otras madres de desaparecidos que están en Tijuana, en Jalisco, las que tienen ya experiencia van a venir, ellas nos van a dar un curso, nos van a capacitar, son madres también que sus hijas desaparecieron, entonces estamos pidiendo ese acompañamiento de ellas. La madre de Edwin está desesperada por saber algo de su hijo. Ha recorrido colonias, predios, hospitales e incluso la cárcel y la seméfo sin saber nada de su hijo al que se llevaron desde el pasado mes de diciembre. Ahorita hasta siete meses, o sea, es mucho tiempo, eso se ha habido programado en cuanto se pudiera, no sé, tres meses, dos meses y sin embargo en ese tiempo no hubo nada, digo, por el hecho de que estamos en marchas y todo eso, se originó estas búsquedas, si no, ni eso tuviéramos hasta ahorita. Inclusive también me dicen que si no quería venir que no era necesario que ellos iban a hacer la búsqueda, yo como digo, es mi derecho de venir a ver que se haga realmente la búsqueda, no la simulación de ahorita pegada de carteles y todo y siete meses, es mucho tiempo, pues eso debió de haber sido desde hace tiempo. En su tiempo yo solicité, me dijeron que habían pegado en cartelones en Chepe Corso, cosa que se puede pegar en un cartón, tomar la foto y ni siquiera puede ser hasta allá. Yo me dediqué a ir a diferentes lugares, pero, o sea, le vuelvo a repetir, si la justicia no hace eso, su trabajo, ahora sí que de revisar donde sea y si las peticiones que yo metí muchas peticiones, ayer todavía me acaban de entregar el expediente, ni siquiera he terminado de revisar porque sí está bastante amplio, pero al mismo tiempo solo en hospitales, cosas así, y no tengo la seguridad que si realmente hayan contestado, estoy todavía en el proceso de la revisión y yo digo, pues es mucho tiempo ya, siete meses, yo sí he buscado. Aunque el panorama es desalentador, aseguran, agotarán hasta el último recurso para encontrar tanto a Cassandra como a Edwin, pues estas mujeres no descansarán hasta obtener justicia y saber por qué se llevaron a sus hijos. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Ojalá aparezcan pronto y den con sus hijos e hijas. Vamos a Corte Comercial, tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Sierra. ¿Y quién es el encargado de hacerla cumplir? En nuestra comunidad existen diferentes actores que contribuyen a hacer y cumplir las leyes. Los ciudadanos somos parte fundamental, ya que debemos conocer nuestros derechos y deberes y ser agentes activos en la defensa de los mismos. Además, las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desempeñan un papel en la aplicación y vigilancia de la Constitución. Los jueces garantizan la justicia y la imparcialidad, mientras que el gobierno ejecuta las leyes y protege los derechos de los ciudadanos. O al menos eso esperamos. Respetar y hacer cumplir la Constitución es esencial para una sociedad democrática y próspera. Como ciudadanos, debemos estar comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades y exigir que nuestros gobernantes actúen en beneficio de todos. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ijech.chiapas.gov.mx ¡Y Emprende Joven! Instituto de la Juventud Gobierno de Chiapas Economía y Mercados Objetividad Inteligencia Productiva y Análisis Socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos Martes y jueves por Diario de Chiapas 97.7 La Radio del Diario Más música en tu radio Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999 97.7 Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México XH GTC La Radio del Diario Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea www.laradiodeldiario.com 97.7 La Radio del Diario Más música en tu radio Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura Denunciemos a estos lacras y parásitos de la sociedad Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación ¡No se dejen! que bueno que siga con nosotros y vamos hasta el centro del país ya está nuestro amigo Luis Carlos Silva con la información importante el día de hoy así es que gracias Luis por contestarnos a lo largo de toda la semana cerramos la semana juntos vamos con tu dato por favor gracias lo hacemos con gusto estimadísimo Efraín muy buenas noches el día de hoy un juez de distrito un juez de reclusorio preventivo en Sochiaca le da prisión preventiva oficiosa a la pareja involucrada un hecho lamentable ocurrido esta misma semana resulta que hace unos días con esta pareja integrada por Jesús y Laura N arremetieron contra una profesora de un colegio el colegio Frida Kahlo ubicada en el municipio mexiquense de Coahuatlán y Cali cabe destacar que estas imágenes se difundieron en redes sociales donde se aprecia donde estas dos personas golpean amedrentan y amenazan a esta profesora y a una cocinera de este kinder y de inmediato pues llega la policía hace su revisión y provoca también la detención de este par de sujetos que se trasladan directamente hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado la profesora de nombre Brenda aseguró que ha sido víctima de una serie de atropellos cometidos por esta pareja debido a que habría un maltrato contra un alumno de este colegio de esta institución educativa conocida como Frida Kahlo aquí en el Estado de México sin embargo frena auditorio de acuerdo a las investigaciones la pareja brevemente se había presentado de manera personal y también anticipada directamente a la Fiscalía para dar solución de los hechos sin embargo quedaron en calidad de indiciados y detenidos mientras continuaban las investigaciones pudieron establecer que se dedicaban al delito de extorsión que lo habían cometido en diferentes ocasiones y es por eso que hoy el juez que toma la causa les da prisión preventiva oficiosa tomando en cuenta que inicia esta investigación en su contra sin embargo en varias escenas y en varios medios de comunicación se han difundido las imágenes y también el tema respecto a que esa pareja se dedica no solamente a este delito y que cometen otros más y por lo cual están siendo investigados por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México hasta aquí mi reporte te mando un abrazo como siempre pendientes desde la Ciudad de México que pases un excelente fin de semana gracias igualmente para ti Luis nos escuchamos primero Dios el próximo lunes un abrazo enorme gracias a Luis Carlos Silva con información importante si este caso realmente si usted pudo ver los videos en redes sociales que se hicieron virales de esta agresión hacia la maestra del kinder porque el pequeñito dijo que la maestra era mala llegaron los papás se hicieron de las suyas pero bueno ya están tras las rejas y obviamente estamos al pendiente en otros temas le decíamos hoy un gran día para Diario Media Group se inauguró formalmente la radio del diario allí en Palenque 103.7 de FM y fue el gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas quien dio el banderazo inicial de estas oficinas a partir de este viernes Diario Media Group amplió su presencia en la entidad con el inicio de operaciones de la única radio formalmente concesionada en la zona norte selva de Chiapas la 103.7 de frecuencia modulada es la nueva opción radiofónica que desde las instalaciones de Palenque dará cobertura a los municipios de la zona como Salto de Agua Playas de Catanzajá y La Libertad incluso en amplias zonas del vecino estado de Tabasco inauguración que contó con la distinguida participación del gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas y me da mucho gusto estar aquí inaugurando este nuevo espacio radiofónico para Palenque y toda la región que es FM 103.7 y felicito mucho a la familia Toledo Coutinho porque tiene visión se está adelantando pero además le sigue apostando a Chiapas con este tipo de inversiones y Palenque pues ya tiene mucho movimiento yo me sumo también a este reconocimiento que hace el ciudadano presidente municipal a la labor del gobernador del estado porque ha sido un gestor incansable de poder vincular a Chiapas y sus diferentes regiones y eso nos motiva para nosotros creer y apostarle invertir en este proyecto de la 103.7 FM en este municipio de Palenque que va de la mano con toda la política con todos los proyectos que ha emprendido el doctor Rutilio Escandón y que nos compromete y nos motiva a seguir nos incentiva a seguir trabajando creciendo e invirtiendo en el ramo de la comunicación y por qué no decirlo respetuoso también reconozco a que ha sido un gobernador que ha sido como lo puedo decir sin temor a equivocarme como pocos han habido en Chiapas que sea tan respetuoso tan generoso tan abierto en términos de la libertad de expresión mi reconocimiento para usted señor gobernador por su actitud por su compromiso para con los medios de comunicación para la libertad de expresión y repito eso nos incentiva y compromete también para que en la labor que nosotros representamos actuemos con mucha responsabilidad la presencia del diario media group en la zona norte se suma a la cobertura que desde hace un año se realiza en el soconusco a través de diario tv multimedia tapachula y en tuxtla gutiérrez desde la torre digital mediante el 97.7 de fm en este inicio de actividades desde palenque el gobernador de chiapas fue el primer invitado a las nuevas instalaciones en donde el director general de diario media group gerardo toledo cautiño envió el primer mensaje a los radio escuchas y la realidad es que nos satisface mucho porque nos sentimos muy halagados y comprometidos de venir a esta región que nos abrace con la apertura de decir ya hay un medio de comunicación que va a ubicar a palenque ante la vista del resto del estado de chiapas que nos permita creo que en tu mensaje me voy a atrever a decir que el misionario ha sido tú en tu gestión porque estás creando además puentes de comunicación que sé que ya lo has venido anunciando también generar un puente de comunicación aérea de la zona Socorusco al centro a la región de la meseta comiteca y hasta esta región también importante del estado de Chiapas como es palenque entonces creo que sin querer vamos de la mano y vamos siguiendo tus pasos para que en razón de ese puente de comunicación que tú estás creando entre las diferentes regiones del estado de Chiapas nosotros lo hagamos a través de la información la radio del diario en palenque tendrá enlaces informativos en diferentes espacios de noticias entre las sedes en Tuxtla Gutiérrez Tapachula vinculados también a diario TV Multimedia para el diario Media Group Marco Antonio Alvarado Así es ahí vemos al gobernador del estado Rutilo Escandón Cadenas acompañado de Gerardo y de Rogelio Toledo Coutinho y sus hermanas también acá en la cabina de radio ya transmitiendo en vivo un saludo a toda la gente que ya nos escucha en palenque 103.7 de frecuencia modulada un saludo especial por supuesto a todo el equipo de producción y ahora vamos ya a la información internacional y resulta que las afectaciones de los cambios del cambio climático están afectando a todas partes en el mundo y resulta que le decíamos un devastador tornado atacó la ciudad de Milán en redes sociales circulan varios videos que dan cuenta de cómo este fenómeno levantó varios objetos a su alrededor y bueno le mostramos algunos de estos videos que se están haciendo virales le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan a través de radio impresionante este tornado precisamente ahí en la ciudad de Milán Italia y esto se desarrolló durante la madrugada obviamente para ellos no es tan convencional un tornado esto fue las inmediaciones de la localidad de Lombardía y durante su paso provocó afectaciones en las áreas residenciales de Cernusco de Cernusco Zul Naviclio y de Guesate como se le conoce a la zona las autoridades de Milán no reportaron heridos sin embargo continúan todavía los trabajos de bomberos y personal de protección civil en todas estas zonas afectadas así es que se trata de un fenómeno poco usual le decíamos en la zona y ocurre en el marco de un temporal de temperaturas extremas sin precedentes en todo el hemisferio norte impresionante este tornado feroz que atacó ahí o que estuvo golpeando la ciudad de Milán en Italia vamos a las tendencias del día bueno los tópicos importantes el día de hoy el primer lugar lo ocupa Salario Rosa ya sabe esta estrategia que hacen en el centro del país Barbie la película sigue siendo tendencia y el tercer tópico legados Edomex que también tiene que ver con política son las tres tendencias importantes el día de hoy en redes sociales al menos por la tarde y vamos al cierre de la encuesta de esta semana gracias a usted por haber participado con nosotros a través de Twitter vamos a dar a conocer los resultados de su opinión la pregunta fue las corcholatas deben de tener sus giras por el país y vea contundente la respuesta sí porque son actos que violan la ley el 100% de la gente que participó con nosotros dijo que sí porque son actos que violan la ley y no hubo nadie que dijera que no porque no perjudican a nadie así es que importante esta apreciación de la ciudadanía aseguran que las corcholatas deben de tener sus giras por el país bien y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana al equipo de producción de Chiapas al cierre gracias por su compañía por su preferencia y obviamente primero Dios nos vemos el día lunes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre soy Efraín Meneses disfrute de este fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera el día de hoy y el día de hoy Gracias por ver el video.